Humpty Dumpty, siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Papi dedo, papi dedo, juguemos Si lo haré, si lo haré Gracias papi Papi dedo, papi dedo, juguemos Si lo haré, si lo haré Gracias papi Mami dedo, mami dedo, quiero comer Come frutas, come frutas Gracias mami Mami dedo, mami dedo, quiero comer Come frutas, come frutas Gracias mami Hermano dedo, hermano dedo, llévame Súbete, súbete Ay gracias Hermano dedo, hermano dedo, llévame Súbete, súbete Ay gracias Hermano dedo, hermano dedo, puedo pintar Ven aquí, ven aquí Muchas gracias Hermano dedo, hermana dedo, puedo pintar Ven aquí, ven aquí Muchas gracias Bebe dedo, bebe dedo, que has hecho Divertirme todo el día Te amamos Bebe dedo, bebe dedo, que has hecho Divertirme todo el día Te amamos Niños, ¿les gustaría dar una vuelta en el autobús? Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad El bebe en el autobús hace ja 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 ja, je 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 El bebe en el autobús hace ja ja ja, por la ciudad Mami en el autobús hace shh, 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 shh Mami en el autobús hace shh, 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 por la ciudad Papá, el autobús conduce bien, conduce bien, conduce bien Papá, el autobús conduce bien por la ciudad El autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo El autobús salta arriba y abajo, por la ciudad Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que estos bebecitos se vayan a la cama Yoni, ¿qué estás haciendo? Yoni, Yoni, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Yoni, ¿qué estás haciendo? Yoni, Yoni, sí, papá Yoni, Yoni, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras